¡Vamos, Meli! ¡Pegate al piso, pegate al piso! ¡Pégate al piso, Kina! ¡Pégate al piso! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Pegate al piso, Kina! ¡Pegate al piso! Los chicos le daban el dato de cómo hacerlo. ¡Pegate al piso! ¡Pegate al piso! ¡Pegate al piso! ¡Pegate al piso! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, Meli! ¡Pégate al piso! ¡Pégate al piso! Recuperando Venga el piso Vamos Cobras ¡Vamos Kina! Ustedes saben muy bien Cómo entrena Melisa Loza Pionera, eso es guerra Es una buena guerra esta ¡Vamos Kina, vamos! ¡Vamos Meli! ¡Vamos Meli de nuevo! ¡Vamos Meli! ¡Vamos Kina, vamos Kina, vamos Kina! ¡Vamos Kina! ¡Con todo! ¡Por el Leone! ¡Vamos! ¡Vamos Meli! ¡Vamos Meli! ¡Vamos! ¡Vamos! Agáchate, pégate, pégate bien al cuerpo Pégate, pégate así, recta, recta Eso, eso, así, así Aguante ahí, agúante ahí ¡Vamos, chivas se pide! ¡Venga la agarra! ¡Vota para los Leones! ¡Qué sufrimiento! ¡Yo me he mareado! ¡Mira, te lo juro! ¡Yo me he mareado! ¡Vamos! ¡Vamos!